Son las conversaciones que nos gusta tener a esta hora de la tarde y en particular ahora sobre un tema que yo creo que de alguna forma nos afecta a todos y todas, que es el ruido. ¿Le ha pasado a usted estar afectado por el ruido a lo mejor de una fiesta que está muy estridente o por automóviles o algún tipo de vehículos que pasan y hacen muchísimo ruido como las motos o las conocidas mosquitos? Bueno, de todo eso vamos a hablar porque con el fin de aumentar el control, por ejemplo, de las emisiones de ruido provenientes de fuentes fijas, el Ministerio del Medio Ambiente inició la consulta ciudadana sobre el reglamento para modificar esta normativa. Fíjate que actualmente hay cerca de 150.000 fuentes emisores y en torno al 50% de las denuncias que llegan a la Superintendencia de Medio Ambiente corresponden justamente a este ítem. Del ruido, queremos conversar con el jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio de Medio Ambiente, Igor Valdebenito, a quien le damos la bienvenida a Todo tiene su ciencia. ¿Cómo estás, Igor? ¿Cómo estás, Emilia? Gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti por venir a aclararnos estas dudas que tenemos en torno al ruido, que como yo decía, es un tema que afecta bastante y afecta a muchas personas. Pero hablemos particularmente, a propósito de esta consulta ciudadana, ¿cuáles son estas fuentes fijas que emiten el ruido y que se busca de alguna forma regular, no? Mira, las fuentes fijas son, se puede decir, toda actividad productiva que está emplazada en un lugar fijo. Mira, por ejemplo, hay una termoeléctrica, por ejemplo, hay una industria, un taller, pero también es una discoteca, es un bar y es una actividad de construcción. Es una definición bastante amplia, como te digo, es cualquier actividad, no sé si llamarlo productiva, comercial, de esparcimiento, está establecida en un lugar fijo en el territorio. ¿Y eso ya está normado? Sí, eso está normado en Chile desde el año 99. Venía de una norma anterior, pero fue nuestra primera norma ambiental en Chile. Y está regulado, quien fiscaliza en la subintendencia del medio ambiente, establece niveles, ahí hay una norma que tiene larga data. Perfecto, ya. Y ahora, ¿qué es lo que estamos buscando con esta consulta ciudadana? Mira, estamos intentando que la norma tenga ajustes en cuanto a entregar mejor certeza de los límites, porque los límites, por ejemplo, están diferenciados para el día y para la noche, pero están diferenciados de acuerdo a la zona urbana en donde estás, digamos, donde está el afectado. Entonces, ahí habían definiciones que había que ajustar, eso estamos haciendo, y además estamos intentando hacer un complemento con las municipalidades, de poder que las municipalidades hayan complemento entre la subintendencia del medio ambiente y las municipalidades de forma tal de cubrir de mejor manera las demandas de la ciudadanía. Porque son altas las denuncias, o sea, si hablamos de que sobre un 50%, cerca de un 50% de las denuncias que llegan justamente a la superintendencia del medio ambiente tienen que ver con las emisiones de ruido de fuentes fijas, da la impresión también de que hay que tener una gran capacidad de fiscalización para poder abordarlo, ¿no? Exactamente, y hay muchos de los problemas que son locales, fíjate, porque, por ejemplo, hemos escuchado mucho, bueno, de las fuentes más denunciadas, te puedo decir las industrias, las discotecas, los bares y la actividad de cultura. Entonces, por ejemplo, los bares y las discotecas, es posible que puedan, en un ámbito más local, es posible que las municipalidades puedan ejercer un control mayor. De repente hemos visto que hay problemas con las patentes, hay problemas con los parlantes que se ponen afuera, digamos, de repente los bares. Tú ves que de repente tú caminas por un sector de ocio, que se le llama, o de esparcimiento, y hay parlantes afuera, entonces eso va provocando, dependiendo del horario, va provocando muchas molestias a la comunidad. Ya, y eso es importante también, porque obviamente esta norma establece diferentes niveles, me imagino, en torno, por ejemplo, a lo que se puede emitir como ruido durante la noche, durante el día, en zonas urbanas, en zonas rurales, ¿cómo se define eso también? Mira, en la norma se definen cuatro zonas urbanas, que vendría siendo, te lo voy a simplificar, la zona residencial, la zona comercial, la zona con industria inofensiva, y la zona de industria exclusiva. Son las cuatro zonas. Y como te digo, se definen los límites de acuerdo, los límites residenciales son más estrictos, los límites de la zona industrial son más largos. Ahora, en zona rural, lo que se establece como el límite, es el ruido de fondo más 10. Tú mides el ruido de fondo que hay en el entorno rural, y le sumas 10, y ese es el límite que tú tienes en la zona rural. Perfecto. Ya, claro, porque es evidente que hay una diferencia por las características propias que tiene, por un lado, cada una de estas zonas, pero también el día respecto a la noche, porque evidentemente emitir ese ruido que emiten, particularmente las fuentes fijas, como tú decías, pero las industrias en la noche, claro, podría generar un... Y los límites en la noche son más estrictos, obviamente. Claro. Y hay, digamos, estudiado cuáles son las principales afecciones, por ejemplo, que uno puede enfrentarse por estar expuesto a ciertos niveles de ruido, más allá de lo que puede ser solamente el oído, ¿no? Claro, pero hay algunas otras afecciones. Sí, no, hay algunas otras que declara la OMS. Ahora, esto hay que tener cuidado porque tiene que ver con una exposición prolongada. Ya, importante, claro. Sí, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con el insomnio, pero hasta afecciones cardiovasculares. Entonces, ahora, lo que está más estudiado es el impacto del ruido de las carreteras, o de los farcadiles, porque ahí hay estudios de más larga data y con la exposición más prolongada. En ese sentido, hay varias agencias internacionales dentro de la OMS que han establecido ciertos indicadores. Perfecto. Y ya, bueno, nosotros estamos pensando en esta actualización, ¿no?, de la norma de ruido, de fuentes fijas, pero, ¿cómo está la cosa, por ejemplo, en otras partes del mundo? ¿Hay una preocupación en torno a esta regulación? Mira, sí, sí, sí. En realidad, la gestión del ruido a nivel mundial empezó en el año 50, en el siglo pasado. Y si bien, se comenzó haciendo en varias partes diagnósticos y, por otro lado, las regulaciones. En Europa, por ejemplo, la Dirección Europea establece que los diagnósticos son obligatorios. Los mapas de ruido, que se le llama que son diagnósticos para ver cuánto ruido hay en una ciudad, son obligatorios desde el año 2002 para las ciudades de más de 100.000 habitantes, parece. Nosotros, en el Ministerio de Ambiente, estamos en una línea del año 2008 de hacer, aunque no es obligación para nosotros, igual estamos haciendo mapas de ruido desde el año 2008 en algunas ciudades. Aquí en Santiago vamos a entregar la segunda actualización del mapa, que se hace cada cinco años, más o menos. Este año porque igual es súper importante tener el dato de cuánta población está expuesta a X niveles, digamos, por así decirlo. Y el mapa más encima es una representación gráfica donde se convierte el ruido como una cosa gráfica, porque nosotros siempre decimos que el ruido es un contaminante invisible. Claro. Porque si lo pudiéramos ver, yo creo que estaríamos tan conscientes como otros tipos de contaminaciones. Totalmente. Entonces, en ese sentido, el mapa es una gran ayuda para que tú veas dónde está más contaminado. Ahora, entre comillas. Ahora, los mayores ruidos siempre están vinculados con el transporte. Se dice que el 70% del ruido ambiental es producto del transporte y del transporte la locomoción colectiva es el más grande aporte. Si tú ves el mapa, las vías que están más contaminadas, por así decirlo, tienen que ver con el tránsito vehicular y el tránsito vehicular que tiene que ver con transporte. Entonces, perdón, con locomoción colectiva. Entonces, en ese sentido, estamos apoyando como Ministerio al Ministerio del Transporte en el tema de la electromovilidad. Por ejemplo, claro. O sea, tú no sé si estás parado al lado de un bus diésel viejo y un bus eléctrico, son completamente diferentes. No, completamente distinto. La experiencia de ir arriba en torno al ruido también es completamente distinta. Entonces, en ese sentido, la electromovilidad es una de las grandes soluciones para el tema de la ruida ambiental. Y este último mapa del ruido, ¿cuándo es la última medición o el último que ustedes lograron hacer? Sí, mira, hicimos, aquí en el Gran Santiago hicimos la primera experiencia en el año 2011. Ya. Lo repetimos en el año 2016 y ahora este año va, yo creo que el segundo semestre vamos a tener el resultado del actualizado. Y debería haber ahí un, disculpa, un impacto, me imagino, en torno a la llegada de los buses eléctricos en la disminución del ruido o es solamente que me estoy aventurando con esa... Sí, yo creo que hay que ser bien cautos porque el porcentaje de buses eléctricos todavía no es tal como para incidir en la cantidad. Pero vamos hacia allá, en algún momento lo vamos a anotar. Además, los buses eléctricos están degregados en la ciudad, entonces igual se han ido esparciendo. Si tuviéramos una vía única de buses eléctricos podríamos tender a pensar en cambio. Pero en ese sentido no. Yo creo que cuando... Pero yo creo que vamos a hacer ya, digamos, ya la electropilidad llegó. Sí, totalmente. Pero además, yo creo que a esta nueva medición, a este nuevo mapeo, habría que sumarle algo que en los últimos meses también se ha conversado harto que tiene que ver con, por un lado, el ruido de algunos vehículos como las motos, pero también de estas llamadas mosquitos. ¿Cuánto afectan, cuánto inciden también ese tipo de vehículos? A ver, el detalle es que las motos y mosquitos no están reguladas, o sea, no están en el sistema, son ilegales, por así decirlo. Entonces, no están reguladas por las normativas, hay una cosa ahí muy difusa. Yo sé que el Ministerio de Transporte, hemos estado en una mesa con ellos, está intentando hacer algo con las motos, pero claro, como no está regulado, es un ámbito muy difícil como de avanzar, porque las motocicletas comunes y corrientes, no las mosquitos, están reguladas y llegan a Chile con un estándar en ruido, llegan a un estándar con un estándar en gases, o sea, nos estamos asegurando que lleguen al Parque Vigular Nacional motos que sean más silenciosas que las antiguas. Pero en este sentido, estas que son, que están fuera del sistema, es súper complejo el regular. Y en ese sentido, hoy no existe fiscalización para las mosquitos en torno al ruido más allá de, en tema de transporte, que también están como en una situación difusa. Sí, yo creo que, yo creo que esa pregunta es para transporte en realidad, yo sé que han tenido iniciativas, pero el tema ruido y el tema gases de las fuertes móviles en materia de transporte, así que ellos deberían ir a responder esas cosas. Le vamos a preguntar, de todas maneras. Hoy estamos conversando con el jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio de Medio Ambiente, Igor Valdebenito. Estamos hablando de esta consulta ciudadana también por la norma de ruido de las fuentes fijas, en torno a un 50% de las denuncias que llegan tienen que ver con este ítem. Yo creo que muchas personas se ven afectadas por el ruido, de alguna forma se acostumbran, pero no saben qué pueden denunciar. ¿Cómo lo hacen, Igor? A ver, si están afectadas a una fuente fija, como yo te digo, como una actividad de construcción, eso tiene que ver con esta norma que estamos hablando hoy en día de esta consulta pública que es una norma que ya existe y que fiscaliza la superintendencia del medio ambiente. Ahora, siempre recomendamos que también las denuncias se hagan a las municipalidades porque, como yo te digo, tienen la mayoría de las ordenanzas aquí en la acción metropolitana, de las municipalidades, perdón, tienen ordenanzas principales que regulan el ruido ambiental. Entonces, de repente, no es malo acercarse a la autoridad local como para ver si hay una solución anterior. Yo, como yo te he comentado, nos pasó en algunos casos, no en todos, que el problema no es el ruido en el fondo, es el problema de una actividad informal o que no está cumpliendo con los requisitos que le dieron la patente. Entonces, no es malo ir a la municipalidad y también, obviamente, ir a la superintendencia. A la superintendencia. Y ahí, por ejemplo, ¿qué atribuciones tiene la municipalidad como primera instancia? Bueno, en ese sentido, si su ordenanza tiene establecido el control del ruido en estos términos, ellos pueden hacer algo. La superintendencia tiene todo un proceso ya más establecido sobre fiscalización, sanción, mucho más, o sea, en realidad, en los dos, pero la superintendencia tiene un proceso. Tengo un sentido que en la página web de la superintendencia hay un banner de las denuncias, entonces, en ese sentido, es la vía. Pero, como te digo, insisto, también puede ser la municipalidad una cosa que tenga que ver con lo más local. Ya, pero es bueno conocer ese camino porque, de pronto, es parte de la participación ciudadana también, de cómo uno puede influir para poder tener una vida un poquito mejor en torno a este ítem en particular. Habrá otros también. Todo el tema que tiene que ver con lo conductual, por ejemplo, con las fiestas en casa que tú mencionabas al principio, cuando tenemos un vecino, también es la municipalidad, pero también en los condominios tienen reglamentos de copropiedad. entonces, la idea es ir desde menos a más, o sea, intentar que se solucione esto en el condominio, yo sé que hay reglamentos en el condominio que establecen horas, bueno, si eso funciona, sería ideal. Si ya mantiene el problema, ir hacia la municipalidad y después ya no hay distancia. Pero, yo creo que el ruido debería ser un tema como de educación, o sea, deberíamos estar conscientes de que nuestro ruido afecta a los vecinos, esa es la primera instancia, es el primer deber que nosotros tenemos como vecinos donde vivimos una comunidad, entonces, si tomamos conciencia de nuestros derechos y nuestros deberes sería súper bueno en ese sentido. Estaríamos tanto mejor, Igor. Estamos conversando con el jefe del departamento de ruido, lumínica y olores del Ministerio de Medio Ambiente, Igor Valdebenito, y este es un departamento que justamente tiene una preocupación importante, o sea, ya hablamos del ruido, pero está la lumínica y los olores. ¿En qué estamos en Chile, por ejemplo, en materia de la contaminación lumínica, particularmente en las noches, en lo que tiene que ver con la observación, por ejemplo, que es tan importante para la ciencia? Y después te quiero preguntar sobre los olores, pero vamos por paso. Ya, mira, nosotros tenemos una norma en Chile para regular la contaminación lumínica que aplica solamente al norte del país, a la región de Antofagasta, de Atacama y Coquimbo, desde el año 98, 99, pero porque precisamente protege la observación astronómica. Esa es una norma que inclusive ya fue revisada una vez y está vigente en este momento en el norte. Sin embargo, tuvimos que revisarla porque surgieron antecedentes sobre impacto de la contaminación lumínica no solamente en el cielo, sino que en la biodiversidad y en la salud. Entonces, en estos momentos tenemos un decreto casi listo por salir, está en Contraloría, está en ese paso como de toma de razón de Contraloría, que es el último paso, y esta norma se convertiría en una normativa nacional debido a los efectos que tiene la contaminación lumínica en la salud, en la biodiversidad y también, como te digo, en la observación nacional. ¿Y de qué manera afecta la biodiversidad la contaminación lumínica? Si lo podemos explicar, digamos, a grandes rasgos. En breve, porque hay temas médicos ahí metidos. A ver, lo voy a explicar lo de la salud humana primero. La luz, cierto tipo de luz y luminosidad artificial, especialmente la fría, que es la luz blanca, la luz blanca azul, tiene alto componente azul, nos afecta el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo que tenemos todos los humanos que nos regula el día y la noche, el descanso y la actividad. Claro. Entonces, el cuerpo está hecho, tiene una hormona que es la melatonina, que nos regula el descanso y la noche. Cuando estamos expuestos a niveles altos de luz blanca, el cuerpo piensa que es de día y nos va provocando muchos problemas. Es por eso que los celulares los celulares tienen un modo noche. Un modo nocturno, claro. Un modo nocturno. Bueno, eso es general. Entonces, ese mismo efecto muy parecido le produce a todas las especies y también las especies lo que les pasa es que se desorientan. Se sienten atraídas de la luz blanca y se desorientan y muchas veces caen al suelo y mueren. O a veces caen y son presas de los depredadores. Nos pasa mucho con una especie que está en categoría de conservación en el norte, cerca de Nequique, que es la colombina de mar, donde están sufriendo alto impacto gracias a la... O sea, el producto de la Comunicación de la Comunicación y la Comunicación no gracias. Así que en ese sentido necesitábamos esta norma que, como te digo, está pronta a salir y se va a convertir una norma nacional donde vamos a regular el tema de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación principal es el alumbrado de exteriores. Estamos hablando del alumbrado público, del alumbrado de carreteras, del alumbrado de las industrias. Entonces, eso vamos a tener que... Eso es lo que se va a normar. Es lo que se va a normar. Y sencillamente es cambiar, como yo te digo, de una luz fría a una luz más cálida. Claro. Algo que parece tan sencillo, pero claro, un cambio a nivel nacional que tenemos que abordar para poder minimizar los impactos que tú nos estás detallando que yo desconocí absolutamente, pero qué bueno saberlo también. O sea, súper interesante tener esta conversación. Ya, y el último de las categorías que tienen en este departamento son los olores. ¿Cómo estamos en materia de olores? A ver, tengo una buena noticia que es un poquito tardía, un poquito tardía, pero tenemos la primera norma, ya tenemos, desde febrero, tenemos la primera norma de olores en Chile, no teníamos ninguna norma de olores en Chile, tenemos la primera norma desde febrero que regula el sector por sí, el sector de los, de los, de los chanchitos. Con comunidades que han sido profundamente afectadas. Exactamente, toda la gestión que nosotros empezamos el año 2012 de olores tiene que ver con Freirina, ¿te acuerdas de Freirina? Sí, claro, por supuesto. Ella, eso gatilló una gestión que se ha ido pavimentando hasta el momento que ya tenemos una norma. Esa norma está en vigencia, le aplica a los, no sé, cerca de 100 planteles por sí que hay en el país. Así que estamos súper contentos por eso. Y estamos elaborando, también tenemos una norma pública y una norma de olores en el futuro que también es un gran problema en el futuro. Perfecto. Ya, o sea, estamos avanzando en temas de regulación. Sí, y es importante hacerlo porque uno que no vive quizás cerca de una fuente de contaminación de olores no puede dimensionar el nivel de afectación que eso tiene para la vida, ¿no? Lo vimos con las tremendas protestas que hubo en Freirina a propósito de eso y qué bueno que eso haya tenido finalmente un correlato en el desarrollo de esta norma. Así que efectivamente es una muy buena noticia, Igor. Oye, hemos conversado de todo, hemos conversado de ruido, de contaminación lumínica y también de olores justamente con el jefe de este departamento del Ministerio de Medio Ambiente Igor Valdebenito a quien le damos las gracias por haber estado conversando con nosotros a esta hora. Muchas gracias a ti por la entrevista. Que estés muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.